Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Una bendición poderte acompañar en esta hora corta para reflexionar, para debatir, para indagar en la historia a través de los avivamientos, porque hoy estamos con el doctor en Historia, Juan Manuel Quero. Pero antes deciros que el programa se emite desde el 100.2 FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Los emitimos desde el 97.7 FM, Estéreo, Visión, Sevilla, la generación de cambio y la realización y producción del programa corre a cargo de Iglesias del Monte, Proyecto Vida, al cual le damos un fuerte abrazo. Y no olvidemos, muy importante siempre, que el programa está respaldado por FRAPAN y CESMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangelico Provincial de Málaga. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejeros de medios de comunicación de CESMA, pues te acompaña y vamos de la mano de Jesucristo para adentrarnos en la historia, realmente en la historia del Espíritu Santo. Como siempre se dice, los hechos de los apóstoles no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Pues yo creo que estamos hablando con nuestro doctor en Historia de toda la historia a través de esos avivamientos que el Espíritu Santo propició. ¿Verdad, Juan Manuel? Sí, hola, ¿qué tal? Una nueva oportunidad para reflexionar un poco y para dejar también un pensamiento para que aquellos que nos están escuchando puedan también meditar en cuanto a la obra de Dios en medio de la historia. De la historia y de ahora, porque yo sigo haciendo historia día a día. Amén, amén. La verdad es que el que olvida la historia corre el riesgo de repetir los errores. Repetir los errores y olvidar lo bueno y la bendición de Dios. Hay que recordar todo lo que Dios ha hecho. Y bueno, ya llevamos un bagaje de prácticamente dos mil años, ¿no? De historia recorrida a través de los avivamientos que el Espíritu Santo ha propiciado. Y bueno, queremos deciros que las conclusiones y el desarrollo de lo que hemos hablado en estos programas, que ya creo que van por 14 o 15, se van a plasmar en un libro, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, yo espero que dentro de un par de meses ya se pueda publicar, ya pueda estar para distribuirse, que seguramente llevará al mismo título que estamos dando en los programas, la historia del cristianismo a través de los avivamientos. Qué interesante. Yo lo quiero, yo lo quiero. Y me imagino que tú también, que estás escuchando y siguiendo el programa, desearás tenerlo porque la letra nos ayuda a fijar los conocimientos y a repasar lo que se dijo en los programas a lo largo de estos meses para que tú puedas disfrutar de las bendiciones de Dios. Y hoy tenemos un programa que ya nos toca más de cerca, ¿no? Vamos a hablar de las denominaciones evangélicas, algo que a veces confunde mucho por qué hay tanta denominación, tanto lío, pero hasta en eso el avivamiento del Espíritu Santo tiene que ver, ¿no? El Señor actúa a través de todas estas cosas, ¿verdad? Efectivamente. En realidad, las denominaciones evangélicas o protestantes, como también se les suele llamar, surgen en el contexto del avivamiento. Normalmente es así. Cuando entendemos lo que es una denominación, que es una iglesia significativa, un cuerpo de iglesias con su confesión de fe y que además tiene una trayectoria, unos propósitos y vemos que es importante que forme parte de la historia. Y yo creo que, bueno, vamos a hablar un poco de esto, de si realmente Dios ha estado ahí, que yo entiendo que sí y por eso lo reflejamos en el contexto de los avivamientos, porque ya estuvimos hablando en el programa anterior algo de esto. Cuando los mismos creyentes nos acomodamos, estamos en nuestra zona de confort y además, permíteme que diga esta palabra, institucionalizamos lo que es la fe, es decir, le damos un cuerpo como legal, como una institución firme, pero que depende de las personas que la integran, eso puede ser peligroso en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando institucionalizamos algo, lo estamos, otra palabreja quizás, ahora que hablamos mucho de la economía, estamos capitalizando lo que Dios nos ha dado. Esto es mío. Si tenemos edificios que valen dinero y que han costado dinero y esos edificios tenemos que cuidarlos. Y hay personas que se dedican a cuidar las iglesias o a pastorearlas o a guiar o coordinar una denominación determinada, eso requiere también aportaciones de la iglesia. Es decir, una institución que al final tiene una serie de intereses. ¿El problema cuál es? Cuando los intereses quedan en las manos de los hombres y no son los intereses de Dios. Y eso a lo largo de la historia ha ocurrido con mucha frecuencia. Casi podemos decir que ha sido algo cíclico. Y en medio de todo eso es cuando hay personas que dicen, hombre, esto no es lo que Dios quiere, tenemos que dejar de hacer esto, tenemos que ir más, ya no podemos estar aquí atados. Y hay personas que surgen. Es lo que hablábamos el otro día del puritanismo, de los grupos disidentes que salieron de la iglesia americana, que formaron otra iglesia, es como si fuera otra denominación. Bueno, y vamos a ver que de ahí salen bastantes, o del pietismo de la zona de Alemania o de otros países, donde también algunos dicen, bueno, somos luteranos, pero Lutero esto no es realmente lo que enseñó, no es esto lo que dice la Biblia. Lutero enseñó esto, pero yo estoy viendo además esto en la palabra de Dios. Y van formándose una serie de grupos. Y se forman precisamente por un acercamiento mayor a la palabra de Dios, que es lo que crea el avivamiento. Entonces, claro, ahí se da algo que es complejo, porque hay algunos que salen por buscar más de cerca lo que es la voluntad de Dios, pero hay otros que se quedan. Y los que se quedan con los que salen, ahí hay una situación que muchas veces es conflictiva, ¿no? A la hora incluso de ponerle nombre y de escribirle, hacer un retrato histórico de él. Al final, el secreto es estar sensible a la voz del Señor, ¿no? Y no hacerse rígido, sino estar siempre, como dice, los que son del Espíritu es como el viento, que no sabes dónde vienen y a dónde van. El Señor te va llevando a lugares y a formas de vivir el Evangelio que son muy diversas, y no debemos hacernos demasiado rígidos, sino flexibles. No al pecado, sino a lo que el Espíritu nos va llevando. Decía Jesús, lo que oigo decir a mi Padre, eso hablo, y lo que veo hacer a mi Padre, eso hago, ¿no? Y ese era el problema que tenía con la rigidez farisaica, de decir, no, esto es así, esto es así, y no hay... Claro, ya llegó un momento en que eso era insostenible, ¿no? Y Cristo, pues, vino a poner orden. Menos mal que el Señor está detrás nuestra y no nos deja hacer lo que queramos. Muy bien, pues bueno, vamos a ir adentrándonos ya en el tema, ya has abierto tú la caja de Pandora acerca de las denominaciones, y a mí es un tema que me interesa, porque a mí me gusta saber qué piensan mis hermanos, no para juzgarlo ni criticarlo, sino para vivir y compartir y comprender la posición que cada uno tiene, porque todo el mundo al final busca al Señor, busca su presencia, busca estar más de acorde con la palabra, y eso es lo importante, ¿verdad, Juan Manuel? Claro, en realidad eso es lo que más cuenta, porque podríamos... Muchas veces nos planteamos, bueno, es que la denominación o diferentes grupos, tantos grupos evangélicos como hay, parece que es una expresión de división, como que no estamos unidos. Y claro, se puede dar esa imagen cuando no entendemos o no nos comportamos como deberíamos de hacer. Porque, a lo mejor, si no hubieran denominaciones solamente una en todo el mundo, podría ser que incluso habiendo una denominación dentro haya divisiones, que en el nombre no está en sí. Está lo que realmente divide en el sentido de dañar y distorsionar lo que es la unidad de Cristo en su cuerpo, en el conjunto de los creyentes, es el pecado. El pecado es lo que divide siempre. Lo demás no. Entonces, yo creo que la denominación no hay que entenderla como una división, sino es como la expresión, efectivamente, de que crecemos, de que hay un avivamiento. Habrá personas, porque la fe siempre es personal, que no quieran y otros que sí quieran. Es decir, que quieran avanzar y otros que no quieran avanzar. Habrá personas que quieran quedarse en una situación que incluso, yo no sé si se habrán quedado simplemente con el nombre de una religión, pero no con el Señor. Eso también se da muchas veces. Asumir una religiosidad, el nombre de una confesión de fe, pero no el espíritu, no la vida. Entonces, claro, cuando Dios, que es real y que está vivo, nos pide que avancemos, que vayamos por aquí y por allá, cuando uno no avanza y otro no avanza, lo que está ocurriendo es que, claro, ahí hay cambios, hay crecimiento, hay avivamiento. Además, yo lo entendería, yo me acuerdo cuando de recién convertido, incluso veía que, claro, era diferente a la Iglesia Católica, que es una, y bueno, no me hablo ahora de la Iglesia Católica, pero yo venía del contexto católico, que la Iglesia es una, como que hay otra y hay otra y tal, tal, tal. Y bueno, pero son diferentes, se organizan de manera distinta. Entonces, claro, a mí me acuerdo de un hermano que me decía, Juan Manuel, mira, eso es como una familia. La familia, pues tiene hijos. Los hijos se casan y se van a vivir a otra casa y organizan su casa a su manera también, porque, bueno, pues de alguna forma es así. Y somos una familia. Ahora, lo que es importante en medio de todo esto es el respeto. Es lo que tú estabas diciendo, Juan Carlos, que nos queramos, nos respetemos, a pesar de las diferencias que podamos tener. Porque incluso nuestros hijos, cuando se van a vivir a otro sitio, a lo mejor nosotros no nos llevaríamos a la casa como la llevan ellos. Claro. Pero hay que respetarlo y crear puentes de amor y de acercamiento. Entonces, bueno, yo creo, a veces somos dados, no sé qué piensas tú, pero a veces somos dados a mirar los errores, a lo mejor de un grupo, de una denominación, de una manera demasiado enfática. Porque, efectivamente, cuando hay un avivamiento, hablábamos algo de esto el otro día, y hay personas que siguen ese avivamiento, pues, marcan una diferencia con otros. Y eso, para explicarlo, pues, hace muchas veces una confesión de fe, o sea, dice, mira, yo que creo esto y esto, pero no creo en esto. Y por eso formo parte de este proyecto. Pero claro, cuando eso es así, algunos dicen, hombre, ¿y tú por qué no crees en esto? ¿Por qué crees en esto? A mí no me parece bien, y tal. Y quizás la postura debería ser diferente. ¿Qué es lo que tiene mi hermano, mis hermanos, otra iglesia u otra denominación que es bueno y que yo no tengo? Efectivamente. Efectivamente. Porque eso nos ayudaría a sumar y a tener una relación distinta. Por ejemplo, yo me he criado siempre, vengo de un contexto católico, ya después si quieres explicaré un poco el contexto histórico de nuestra iglesia, pero era más bien carismático, ¿no? Donde el Espíritu Santo se movía, donde había dones. Y a veces había prejuicios contra los hermanos bautistas. Y yo decía, pues que sepáis que todos los comentarios que tenemos y donde estudiamos son bautistas. Así que dejadlo de tontería porque sin ellos estaríamos cojos. Entonces, nos necesitamos. Es que lo peor que puede haber en un grupo es la uniformidad. Eso anula la personalidad, anula la libertad de expresión. Y lo maravilloso es que en la pastoral y en las iglesias, habiendo distintas idiosincrasias, haya respeto, haya armonía, haya amor. ¿Cómo es posible? Porque el mismo Espíritu Santo es el que habita en cada uno de nosotros. Es el que da unidad y el que da armonía dentro de un cuerpo tan dispar. Eso es lo bonito, porque el ojo no es igual que el dedo. Son distintos. En esencia son distintos completamente, pero están regidos por el mismo patrón que el cerebro. El Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu, coordina todo el cuerpo y a mí me encanta que haya denominaciones. Me encanta, porque eso enriquece a la Iglesia. Pero fíjate, Juan Carlos, que es que la unidad se tiene que dar necesariamente en la diversidad. Porque si no fuera así, no hay que hablar de unidad. Porque, ¿para qué? Si no hay cosas diferentes que vas a unir. No hay que usar nada. Claro. Sería una contradicción. Y hay personas que quieren mantener la unidad, pero lo que quieren es mantener su criterio, nada más. Claro. Y que todos sean como ellos. Eso no es unidad. Eso es una perspectiva egoísta en la forma de pensar. Cuando Jesús decía que sean uno, como tú y yo somos uno, está hablando de algo diferente. Está hablando de ese acercamiento amoroso en Cristo, que es el que... Porque la unidad no la da Cristo. Y nosotros lo que debemos de tener es, pues eso, debemos de cuidarla, aplicando todo lo que el Señor nos ha enseñado en lo que estábamos hablando. Sí, la humildad es muy importante. El texto que dice considerar a los demás como superiores a vosotros mismos es muy, muy, muy importante. El problema es cuando perdemos de vista eso y entramos en un orgullo espiritual donde pensamos que ya no otra denominación, sino otra congregación. Que es que somos la mejor. Es que nosotros tenemos una doctrina, tenemos unos valores, tenemos unos dones que... A mí me da pánico eso. Pánico. Tenemos que entender que seguro que otra denominación o otra congregación tiene cosas que nos superan. Y eso nos tiene que dar a entender de que todos tienen un valor añadido y que juntos formamos la iglesia del Señor porque al final no va a haber dos iglesias. Va a haber un solo cuerpo para una sola cabeza que es Cristo. Y ya que tenemos las bases de lo que... Las denominaciones que... Que es verdad que los avivamientos han hecho que haya una diversidad de denominaciones que enriquecen a la iglesia. ¿Cuáles son las más destacadas? Constantemente el pueblo de Dios va creciendo y se va formando pues nuevas iglesias y nuevos grupos. Y es como debe ser. Tenemos que estar creciendo. No vivimos en el pasado. Seguimos a Dios en un presente recogiendo todo lo que también Dios nos ha dado. Entonces, bueno, a mí me gustaría que pudiéramos comenzar hablando de... Ya que de la más importante es que, claro, esto es un poco resbaladizo porque no es que haya una denominación más importante que otra o... Pero bueno, históricamente hay algunas que son muy conocidas y luego hay otras que se han ido formando y como digo todavía se están formando. Pero hablando de la historia en los aviamientos que se han ido dando dentro de los grupos disidentes de la Iglesia Anglicana que es muy curioso pero es que mucho del protestantismo que tenemos en el mundo surge de... de la Iglesia Anglicana a pesar de que la Iglesia Anglicana tuvo un inicio un poco extraño. Dios usa las cosas a veces de esta... Una pregunta. ¿La Iglesia Anglicana se considera evangélica o no? Porque ahí hay una confusión también de muchas personas. Se considera protestante. Se considera protestante. De hecho, claro, lo que ocurre es el modelo de la Iglesia Anglicana. Ese sería otro tema, ¿no? Porque dentro de la Iglesia Anglicana está lo que es la Iglesia Alta, la Iglesia Baja. La Iglesia Baja es más afín a todo lo que tiene que... Nosotros entendemos más como la Iglesia Evangélica. La Alta es más institucional como estábamos comentando también al principio con una serie de normativas y demás que... En fin, es diferente a la Iglesia Católica. La Palabra de Dios es crucial, es básica y de hecho tiene que ver con el surgimiento también del desarrollo de la Iglesia Anglicana. Aunque surgiera con Enrique VIII por todo el problema que hubo con sus matrimonios y todo esto, pero luego en realidad la Palabra de Dios estaba predicando en Inglaterra y empezó a llegar a las manos de la Iglesia que se estaba formando y formó parte del movimiento protestante. ¿Qué ocurre? Que efectivamente había muchos grupos que decían bueno, esto es muy rígido, no se dedica tiempo suficiente para orar, hay muchos rituales, hay muchos de eso que incluso en la Reforma Protestante se dijo que no había que seguir, había algunos aspectos que podríamos mencionar. Entonces hubo grupos que se separaron, se separaron para leer la Biblia, que en realidad era lo que también la Iglesia Anglicana tenía que estar enseñando, leer la Biblia y no leerla simplemente en el ámbito de un culto en la Iglesia o porque el sacerdote o el pastor en este caso leyese la Biblia, sino algo de mi relación personal con Dios. Entonces salieron, como decía, diferentes grupos de los puritanos que eran grupos que salían de la Iglesia Anglicana que se conocían como disidentes o separatistas, se separaron, formaron congregaciones propias, eso creó mucha tensión, persecución incluso, se crearon incluso como dos grupos que luego podemos comentarlo ahora, de dónde iban a surgir diferentes denominaciones, que eran los congregacionalistas y los prediterianos. Los congregacionalistas, yo no sé si Juan Carlos incluso tú has oído muchas veces decir, mira, aquí estas son iglesias prediterianas, pero a veces hay confusión en cuanto a qué es una iglesia prediteriana, porque el nombre nos hace entender una cosa, pero luego en la identificación con lo que son las iglesias prediterianas parece que hay otra. Por ejemplo, si hablamos de las iglesias prediterianas en Málaga, estamos hablando de iglesias también que son reformadas. ¿Qué significa reformadas? Vienen del tiempo de la reforma, con un énfasis muy fuerte de algunos teólogos de la reforma, bien sea Lutero, bien sea Calvino, especialmente Calvino, pero claro, una cosa son las iglesias reformadas que vienen de la tradición de la reforma protestante, que siguen muy cerca las enseñanzas de Lutero, de Búcero, de Zwinglio, de algunos de los reformados que crearon una línea. Una cosa es eso y otra cosa es ser prediteriano, porque el nombre prediteriano tiene que ver con el gobierno de la iglesia, que es el presbiterio. Es decir, normalmente cuando una iglesia se dice que es presbiteriana se está diciendo que tiene un gobierno presbiteriano, es decir, que la gobierna un consejo de ancianos o pastores. Luego ahí también se habla de diferentes cuestiones. Y eso va a llevar luego a que efectivamente haya iglesias que estén regidas por un presbiterio que incluso llegan a ser iglesias nacionales o regionales. Luego mencionamos algunas, como es el caso de la iglesia, hablando de nuestro país, de la iglesia evangélica española, que es una iglesia presbiteriana, que tiene un presbiterio y que tiene diferentes áreas de gobierno bien regional o bien nacional. Pero bueno, y otra cosa son los congregacionalistas que también pueden ser reformados, pero cuando hablamos de congregacionalistas el énfasis lo estamos dando en la congregación y se está haciendo un énfasis más local. No es una iglesia nacional, no es una iglesia que eso es más dentro del ámbito de la reforma protestante, sino que la iglesia es más local, más de la congregación en cuanto al gobierno, en cuanto a los planteamientos. Juan Manuel, tengo una duda, una pregunta que creo que muchos oyentes la pueden tener. ¿Es sinónimo protestante y evangélico? Porque hoy día todos somos evangélicos, pero ¿hay alguna diferencia, alguna connotación que merezca la pena resaltar para que nuestros oyentes sepan si es así? Se suele usar como sinónimo, sí es verdad que a nivel histórico el protestantismo es que depende de cómo quieras usar los nombres. El otro día hablábamos de cuando empieza a utilizarse más el nombre de evangélico, que sería en un tiempo determinado, y el nombre de protestante también surge en un momento determinado, porque surge cuando hay unos unos señores, unas personas que quieren protestar y se utiliza por primera vez ese nombre a raíz de todo lo que estaba ocurriendo en contra de lo que ya se había decidido para dar oportunidad a la reforma que se pudiera establecer. Estuvimos hablando de eso en su tiempo. Entonces, son nombres que históricamente se establecen en distintos momentos. El nombre protestante parece hacer siempre más referencia a lo que estamos hablando, de algo más nacional, más estructurado en diferentes lugares del mundo, mientras que evangélico parece hacer referencia a algo más personal, más individual. Pero se suele utilizar de forma similar, porque el protestante cree en el evangelio y lo evangélico creemos también en lo que ocurrió en la reforma protestante como algo que se basaba en la palabra de Dios y que era necesario. Suele estar muy relacional. Pero sí lo hemos, esto lo hemos estado hablando en diferentes programas, no me quiero parar demasiado porque si no, no nos da tiempo de terminar esto. Pero sí que hablamos cuándo comenzamos, por qué, y todo lo que se dio cuando se hablaba del protestantismo y cuándo se empezó a hablar de lo que era ser evangélico. Luego mencionaré algo de lo que es el evangelicalismo, que es otra cosa que me parece también muy interesante. Pero en cuanto a esto yo quería marcar un poco ese contexto también del congregacionalismo de la reforma dentro de lo que serían luego las iglesias congregacionalistas y lo que serían las iglesias presbiterianas. ¿Vale? Todas ellas podrían ser reformadas o no, depende, hay iglesias congregacionales que la congregación decide, intenta estructurar todo en la base del conjunto de los creyentes de una iglesia local no son de la reforma protestante pero hay otras que vienen de la reforma protestante y lo mismo ocurre con los con los previterianos hay iglesias previterianas que son protestantes y otras que no, vamos, que son de la reforma protestante y otras que no, aunque suele haber lazos muy digamos cercanos al inicio de la reforma protestante. Por ejemplo, la asamblea de hermanos que tenemos aquí en pantalla o los hermanos de Plymouth que también se conocen así o darvistas surgen de los congregacionalistas es decir, de los puritanos separatistas de los que pues empezaron a tener reuniones y demás surge un grupo donde pues marca unas líneas de mucha importancia en cuanto a la lectura de la Biblia en cuanto al aspecto devocional pero también en cuanto a otras cuestiones que será lo que dará digamos un parámetro de denominación aunque ellos se llamaban asamblea de hermanos porque no querían llamarse no querían hacer una nueva denominación sino los hermanos asamblea de hermanos pero claro ya en definitiva con asamblea de hermanos se quedaron aunque se llamaban también hermanos de Tim como como decía si hay muchas iglesias aquí en España que dice son de los hermanos se supone que es de la asamblea de los hermanos porque hermanos somos todos claro ahora surgirá aquí unas características por ejemplo la mujer no podrá tener dirección en la iglesia no podrá formar parte de los cargos directivos ni asumir predicación sobre todo cuando hay hombres que están escuchando se darán una serie de cuestiones así un énfasis también en el dispensacionalismo se dará mucha importancia a la biblia pero de alguna manera quizás excesiva en cuanto al literalismo aunque luego si alguna asamblea de hermanos me escuchan y dicen esto ya no es así claro hay procesos y luego hay en cada congregación hay diferencias y siempre hay un margen de pues de estar más arriba o más abajo más a un lado dependiendo del desarrollo había dos grupos yo he puesto aquí a Newton que en realidad este hermano era más más abierto podríamos decir mientras que Darby viene también el nombre de Darvistas también se llama Darvista a los hermanos de Plymouth eran más más cerrados en el sentido de que pues en el sentido de que pensaban pues bueno que no se podía aceptar a todos los que dijesen ser cristianos sino solamente o a todos los que quisieran ser cristianos sino solamente aquellos que había una línea también bastante calvinista aquellos que ya el señor pues había previsto que no sé qué en fin había una serie de cuestiones que es un poco largo de explicar pero que tiene que ver también con con algo más cerrado incluso hablando de comunión cerrada no se le puede dar el pan y el vino no a cualquier personal que llegue a la iglesia sino los que son de nuestra iglesia nada más bueno Newton en este caso era más abierto y eso creó también una forma de entender las cosas distinta dentro de la misma sangre de hermanos un personaje que he puesto que me parece muy interesante de de asamblea de hermanos es John Bullett no sé si te suena él es destacó por su empeño de cuidar sobre todo a los niños a las personas más desfavorecidas pero sobre todo a los niños y él junto a su mujer Muller y Grobs era su mujer pues abrieron su casa para atender niños veían la necesidad que existía y dentro de de esta línea de dar importancia al evangelio y de aplicarlo se formaron orfanatos en muchos sitios dentro de las manos de Cristo que bueno luego hay otros como te diría yo hay otras muchas iglesias que van a surgir dentro de de las iglesias que hay muchas denominaciones que salen dentro de lo que son serían estas iglesias disidentes o pietistas o puritanas que salen de Inglaterra y de otros lugares y y en realidad es que lo que se cuando hablamos de iglesias reformadas porque claro estamos hablando muchas de estas iglesias disidentes en sí que se seguirán manteniendo en el tiempo y decimos son iglesias reformadas en realidad más que una denominación parece como un movimiento ¿por qué? pues porque engloban muchas iglesias a lo largo del tiempo que que son diferentes por ejemplo tú fíjate yo no sé si tú sabías imagino que sí porque en Málaga hay también hay bautistas que ahora veremos que vienen de de un momento determinado que son bautistas reformados y bautistas que fíjate que ponen mucho énfasis y de ahí le viene el nombre de bautizar a adultos nada más y por inmersión pero hay bautistas que son paido bautistas es decir que bautizan niños y que son bautistas reformados hay dentro del movimiento reformado iglesias que son muy liberales y hay otras que son muy fundamentalistas o sea hay unos contrastes grandes ¿no? dentro de lo que parecía ser homogéneo hay unos contrastes dentro de lo que son las iglesias reformadas hay mucho contraste y al final también lo cierto es que al final luego hay un acercamiento muy como diría yo muy de buscar unidad entre todos a pesar de la diferencia incluso hubo precisamente por toda la iglesia que se estaba formando y el sentir de la iglesia reformada es buscar más una iglesia no tantas que se llegó a un acuerdo que se llamaba el acuerdo de Lewemberg y que marcaría la diferencia bueno más que marcar la diferencia lo que buscaba a pesar de que fue un acuerdo entre luterano y calvinistas pero luterano y calvinistas abarcaban muchas iglesias reformadas con la idea de tener una sola iglesia que no hubiese tantas iglesias al final se organizarían como iglesias nacionales regionales y de hecho las iglesias reformadas llegarán incluso a organizarse a nivel no solamente nacional sino mundial tú fíjate yo tengo aquí el nombre de diferentes organizaciones mundiales como sería el concilio ecuménico reformado eso es una organización mundial alianza mundial de iglesias reformadas comunidad reformada mundial comunión mundial de iglesias reformadas y vemos que las iglesias reformadas tienden a estructurarse de esa manera por ejemplo en España tenemos la iglesia evangélica española en Málaga tenemos la iglesia que está por ejemplo en la más antigua en calle oyerías que es una iglesia presbiteriana que tiene su presbiteria a nivel nacional y demás y que es una iglesia evangélica española reformada es interesante en este sentido ver que incluso la iglesia evangélica española sirve porque en cada lugar es diferente como se forma es el conjunto de una serie de iglesias porque la iglesia evangélica española da a luz de alguna forma o se se configura o se constituye con congregaciones que son reformadas evidentemente pero que son también presbiterianas luteranas metodistas congregacionalistas de diferente tipo y se van formando en lo que es la iglesia evangélica española y luego la iglesia evangélica española formará parte de otras organizaciones mundiales también y junto a esta estará la IERE que la IERE tiene lo que se llama una confesión anglicana depende de la confesión anglicana la IERE es la iglesia española reformada episcopal que en España está dirigida por un obispo obispo Carlos López y y precisamente surge muy de cerca a la iglesia evangélica española yo he puesto aquí a Juan Bautista Cabrera porque él sería quien en el año 1868 presidiría el lo que se llamó el consistorio general de la iglesia evangélica española pero luego sería el primer obispo en España de la IERE de la iglesia española que camina en un sentido muy importante son iglesias reformadas aunque luego vamos a ver que también vamos a ver lo vemos en la práctica que hay iglesias que se van formando con una confesión así reformada y que tienen sus líneas más concretas que no se comparte como digo a veces unas son muy liberales otras muy fundamentalistas depende de o sea que realmente la IE es la unión de distintos tipos de iglesias no es no es una denominación en sí sino como una especie de federación o de asociación que hay al final se constituye en una confesión por el hecho de que tiene una una forma de entender las cosas determinada porque se ha conformado con una serie de congregaciones y todo es un conjunto pues fíjate que se habla y esto es una una nota que suele ser común en las iglesias reformadas no en todas pero suele ser bastante común no se dice no se habla de las iglesias evangélicas de España sino la iglesia evangélica de España porque es una iglesia en España ¿vale? y está presidida esa iglesia en España por un presbiterio que tiene un sentido igual que la IE también en ese aspecto hay algo que es muy común como digo depende de la confesión de la comunión anglicana que es distinto bueno podríamos hablar mucho de todo ello pero es importante que podamos distinguir esto porque se van ahí formando otras iglesias que van o denominaciones que van porque cuando hablamos de denominaciones también estamos hablando de conjuntos de iglesia y en este caso los bautistas que lo mencionabas tú antes pues es muy interesante que también surgen bueno hay varias teorías están los que dicen que surgen de los anabautistas que los anabautistas eran un grupo del tiempo del siglo XVI muy radical que era como la teología de la liberación de aquel tiempo es decir que luchaban para defender la justicia que los campesinos tuvieran lo necesario y bueno algunos suelen comentar que los bautistas vienen de los anabautistas porque los anabautistas bautizaban también por inmersión en aquel tiempo que las iglesias que formaban solamente bautizaban a niños bueno solamente bautizaban a niños bautizaban a los niños o aquellos que se convertían ya posteriormente pero lo que se entiende lo que es más evidente lo que deja más evidencia en cuanto al origen de los bautistas es que surge de un grupo también disidente de la iglesia anglicana John o Juan Smith que de hecho estaría perseguido formaría su propia congregación separatista de la iglesia anglicana y huyendo precisamente de los problemas que le estaba dando eso llegó a Amsterdam y allí junto a un compañero suyo él era ya pastor el pastor ordenado había sido ordenado también como parte de la iglesia anglicana luego pastoreaba una iglesia separatista y después pues llegó a Amsterdam con la persecución y todo esto y en el año 1596 junto a Helwis se funda la primera iglesia bautista que se conoce históricamente como iglesia bautista sería bueno perdón en el 1596 no en el año 1609 en el 1596 cuando estaba John Smith de pastoral en una congregación separatista en el 1609 se funda la primera iglesia bautista en el mundo conocida llamada así luego incluso dentro de los mismos bautistas va a haber diferentes tendencias serán los particulares y los generales bueno no vamos a hablar de todo eso unos que son más calvinistas otros no lo son no lo son tanto en fin y de hecho en España pues se formarán también porque las iglesias bautistas vamos a ver que se relacionan unas con otras para hacer misión para realizar obra misionera y en España sería en 1870 que se forma la primera iglesia bautista en Madrid con un misionero que sería William o Guillermo o Guillermo y bueno y en 1922 es cuando se reconoce que se creó la Unión Evangélica Bautista de España la web de hecho ahora como estamos en el 2022 va a haber un acto bastante grande en Madrid para celebrar los y una pregunta fuera de la web sigue habiendo iglesias bautistas o ellas encloban a todos los bautistas pero es lo que te digo es que hay iglesias bautistas particulares generales las iglesias de la web son bautistas generales las particulares son iglesias que tienen mucha influencia calvinista también tiene una línea un poco bastante más fundamentalista de hecho ellos mismos a veces se expresan así somos fundamentalistas y fundamentalista en el sentido de darle importancia a una serie de cosas por ejemplo que la mujer no puede predicar igual con las asambleas de hermanos tienen en ese sentido algunos aspectos parecidos aunque contemplan la figura pastoral mientras que en la asamblea de hermanos es algo diferente son ancianos y no se contempla una figura pastoral como un pastor que dirige sin un cuerpo de ancianos y una pregunta Juan Manuel disculpa para que podamos entender un poquito el árbol genealógico hablabas tú por un lado de anglicanos por otro lado de pietista unos de origen anglosajón otros de origen germánico alemán los bautistas hablabas de los anabaptistas los bautistas de cuál de las dos líneas generales vienen de la parte los puritanos ingleses vale y bueno pero luego se forman iglesias bautistas independientes que curiosamente se llaman iglesias bautistas libres pero suelen ser las que son digamos más independientes que se relacionan menos en ese sentido de hecho bueno yo creo que en Málaga hay varias también con algunas tenemos acercamiento gracias a Dios en la fraternidad de pastores y eso está hay líneas que son algo distintas por ejemplo la FIEIDE es Federación de Iglesias Independientes de España ¿no? ¿son bautistas estas iglesias? Sí la línea es bautista la línea es bautista lo que ocurre es que es un poco largo para explicar todo eso cuando se en España cuando se constituye la UEB se cuenta con un apoyo también del exterior de los bautistas del sur de Estados Unidos y por otro lado había una serie de iglesias que formaban parte de la misión evangélica de España que estaban valdepeñas y que aglutinaba a otras iglesias y el respaldo que dieron desde Estados Unidos no se dieron a todas las iglesias de esta misión entonces unas se quedaron sin formar parte de la UEB otras se constituyeron como Unión Angélica Bautista de España luego hubo una iglesia que salieron de esa unión de la UEB y se volverían con esta misión y al final se formaría la Federación de Entidades Evangélicas Independientes de España que sería la CIA pero su núcleo es muy bautista aunque también tiene un componente significativo de Asamblea de Hermanos muy bien gracias por la explicación y luego bueno en esa línea vamos a encontrarnos con otros con otros con otros nombres que nos pueden sonar por ejemplo los cuáqueros suena a película del oeste Juan Manuel claro porque su ímpetu se da especialmente en Estados Unidos ahí donde se desarrolla más y además tiene un componente misionero en su origen muy muy fuerte surgiría con George Fox que con una línea muy ellos eran muy contrarios a todo lo que era un ritual a todo lo que era profesión pensaban que Dios iluminaba a las personas interiormente que no se necesitaba a alguien que estuviese guiando en fin pero sobre todo se van a caracterizar por ir en contra de de la guerra de la esclavitud será de los primeros que rechazarán la esclavitud de frente hablarán de aspectos más democráticos incluso bueno hay anécdotas porque muchos de ellos fueron fueron condenados a muerte por no encarcelados y demás por no respetar las leyes de su tiempo porque cuando se les pedía algo ellos decían eso viene en la Biblia y si no viene yo no lo hago es un placeramiento no claro incluso rechazaban la autoridad de un juez usted quiere decir ya 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 era un plan así pero fíjate si tuvo importancia que uno de los predicadores más significativos en Estados Unidos sería William Penn que sería quien bueno su nombre no sé si te suena algo porque sería el nombre que se daría al estado de Pensilvania anda fíjate de alguna manera fundado le influyó mucho para la fundación de ellos incluso luego para la constitución de los Estados Unidos también se inspiraría en parte en los escritos de William Penn que interesante los cuáqueros una pregunta los Amis son la misma familia pero que se separó o no tiene nada que ver los cuáqueros y los Amis porque viven de una manera parecida ¿no? sí sí pero diferente los cuáqueros no son tan así como los los Amis porque los Amis es que digamos que es un grupito yo no he entrado porque como es muy reducido muy cerrado no tiene mucha importancia a lo largo de la historia lo he dejado ahí pero sí es una línea así así de pacifismo y tal pero que además se identifica no solamente con 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 un contexto de la Biblia porque dicen bueno queremos ser como eran en los tiempos bíblicos en su cultura ¿no? pero no no ellos lo que hacen es radicalizarse en un contexto histórico cultural y asumen esa cultura para siempre y por eso es que no admiten ni nada de electricidad ni de coches ellos ahora no tendrían problemas con la crisis que tenían aunque sí con otras cosas pero sería algo distinto sí ¿qué más podríamos hablar? mira el ejército de salvación me parece también muy interesante porque en realidad viene a ser una denominación también de hecho creo que había puesto aquí algo en pantalla bueno aquí había saltado los cuáqueros que de hecho el nombre de cuáqueros viene de cuáquer del inglés que significa los tembladores porque Fox decía que había que temblar con la palabra de Dios incluso se habla de que el Espíritu Santo te hacía temblar y demás y de ahí viene el nombre de cuáquer hay esto una marca no sé si es de algún producto de alimentación que se llama cuáquer inglés puede ser y tiene hasta una imagen así no sé si tiene pero es interesante los tembladores fíjate que el ejército de salvación que es muy conocido hoy día también en su reparto de nuevos testamentos y demás surgió como una al principio se llamaba asociación cristiana de avivamiento y surge también ese contexto inglés que estamos comentando de los separatistas de todo esto es muy muy curioso porque en este caso William y su mujer porque a veces no hablamos de las mujeres y la mujer estaba al mismo nivel que él tuvieron un llamamiento especial para servir a la población más vulnerable más decaída de Inglaterra porque veían a todas las personas empobrecidas y no entendían cómo la iglesia anglicana incluso las diferentes iglesias no hacían algunas porque el evangelio era cuidar a esas personas entonces comenzaron a tener pues eso un acercamiento a todas las personas que 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 estaban pues con problemas estaban marginadas alcohólicos personas que estaban en la prostitución asumieron una labor especial para compartir el evangelio con todos ellos y ellos no querían formar otra iglesia simplemente tener una labor así pero bueno de hecho ellos se congregan aunque no se definen como iglesia pero tienen sus reuniones en aquel tiempo se hablaba de que había muchas revueltas en contra de ellos porque la gente dejaba de ir a beber a los bares y los claro la gente veía que perdían dinero y dicen que cuando se reunían le echaban ratas vivas para le echaban cosas así y basura y cosas podrías sus reuniones para estorbarles y molestarlas pero así también surge en medio de este avivamiento de hecho así se llamaba asociación cristiana de avivamiento el ejército de salvación en el año 1860 ¿esto fue en Estados Unidos? esto fue en Inglaterra también ah Inglaterra también luego la iglesia de Cristo es otra denominación no sé si a mí me suena a lo de yo soy de Apolo yo de Pedro y yo de Jesús bueno la iglesia en realidad surge se llamaba inicialmente o se llaman luego va a surgir de ahí la iglesia de Cristo los discípulos de Cristo y también surge con un propósito pues restaurador de hecho se llamaban restauracionistas que significaba que querían volver a ser como eran las iglesias en tiempos del apóstol padre en el tiempo de la biblia y va a surgir con unos prebiterianos con Stone y Campbell que lo voy a poner aquí que tengo otra pantalla por lo menos a Campbell lo tengo que ellos querían tener una sola iglesia ya había muchas denominaciones que si los bautistas que si tal que si cual no tenemos que formar una sola iglesia pero en realidad lo que hacen es que todas las personas que no se estaban reuniendo en ningún sitio forman la iglesia que se llamaría discípulos discípulos de Cristo tendrían unas una línea un tanto un tanto especial pero buscaban ser una sola iglesia y de esta iglesia surgiría la iglesia de Cristo que se deriva de ahí que en España también tenemos la iglesia de Cristo que surgirá con Antonio Monroy en el año 1964 que precisamente estando en Estados Unidos él ve el movimiento restauracionista allí y lo trae a España y comienza también con alguna iglesia que conocía de hecho con alguna iglesia también de la misión evangélica de Valdepeñas esta que estábamos comentando antes española porque era pastor ya antes también aquí y así surge la iglesia de Cristo con una serie de características para no dar tiempo todas estas denominaciones tienen unas características que por eso siguen una línea determinada y no están con otras y luego y vamos a terminar con esto para darte paso a ti también porque me gustaría que compartieras algo porque tu experiencia es muy interesante surgen los pentecostales también el pentecostalismo va a surgir también de forma muy interesante a final del siglo XIX principio del siglo XX hay una persona un predicador que era Roberts que empieza a predicar muy basado en su predicación sus mensajes en el libro de Juez en el capítulo 2 23 y siguiente donde se habla de que se derramaría el Espíritu Santo que vendría esa lluvia especial y que en fin que los jóvenes tendrían visiones que los ancianos tendrían bueno él empezó a proclamar ese mensaje y hubo mucha recepción creándose un movimiento pues en la misma línea porque el mismo nombre de Pentecostal ya nos hace referencia a lo que ocurrió el día de Pentecostés en el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo bueno a quien se conoce como el padre del pentecostalismo se suele hablar de él es a Parham que Fox Parham él pues comenzó a a enseñar la importancia de hablar en lenguas como una evidencia también de que uno había recibido al Espíritu Santo formó seminarios y y eso bueno creó ante ese texto de que había que hacer las cosas según el Espíritu Santo marcar ese énfasis del Espíritu Santo que no se estaba teniendo creó un movimiento y una denominación que hoy día se conoce como como Pentecostal Parham creó diferentes institutos de enseñanza y en uno de ellos eh estudió eh voy a poner que se me ha pasado Seymour Seymour era un afroamericano que estudió en este seminario entendió que había tenido una experiencia especial después también del bautismo del segundo del bautismo del Espíritu Santo y y comenzó a a a predicar el Evangelio en esa línea de dar importancia al Espíritu Santo de de tener esa experiencia de de en fin y la iglesia comenzó a crecer mucho tuvo que cambiar de iglesia no estaba en el sitio donde se congregaba no no ya no no había lugar y al final comenzaron a reunirse en las instalaciones de la calle Azusa y de hecho la calle Azusa se conoce como el avivamiento de calle Azusa porque ahí se formó un avivamiento enorme que en realidad tanto fue así que se le llama la cuna del pentecostalismo que los pentecostales surgen a principios del siglo XX 1900 y poco porque en realidad no hay una una congregación única sino que va a haber esa porque te he citado a varias personas que ya estaban predicando todo esto y se estaban formando a la gran del siglo XIX principio del XX pero sería ahí concretamente va a ocurrir algo curioso es que es algo constante se hablará luego porque habrá personas que tendrán experiencias que algunos digan bueno esto no es bíblico ya que más que temblar como los cuáqueros lo que hacían ya era otra cosa y bueno y algunos decían no esto no puede ser y hubo división o alguna historia ahí un poco que marcó diferencia y se hablaría del pentecostalismo clásico del trinitario y del unicitario que eso daría lugar pues no sé el trinitario es que seguían creían en la trinidad pero habría algunos que quitarían la importancia a la trinidad destacando solamente que Dios es uno aunque haya diferentes manifestaciones que Dios es uno pero no hay tres personas y se hablaba de solo Jesús como que Jesús es Jehová y que no hay más en ese sentido hubo un poco de problemas con todo esto y al final hubo una reunión importante en el año 1900 creo que era bueno no me acuerdo ahora mismo del año no quiero dar un año que no sea el adecuado pero hubo una reunión para hablar de este tema y al final se formó un grupo donde se asumía una serie de principios y precisamente con esos principios que se llamaron los 16 principios va a surgir la asamblea de Dios la asamblea de Dios que también son pentecostales y que en medio de esa discusión que se tendría en este caso en 1914 sobre la trinidad se llega a una postura como digo se escriben una serie de puntos 16 donde se tiene en cuenta se define lo que es la trinidad y se dice bueno nosotros somos trinitarios pero hay cosas de la trinidad que tenemos que reconocer que la línea no dice no las podemos entender y es más o menos la base es un poco complicado porque esos siguen siendo los 16 puntos que tiene la asamblea de Dios desde entonces que son como digamos la base doctrinal más importante para ellos Juan Manuel ellos son la denominación más grande que hay ahora mismo ella es la denominación más grande de pentecostales en el mundo son muchísimas iglesias muchas asambleas en todo el mundo en España es lo que se conoce porque suelen federarse también y no ir de manera independiente o unirse en España es una federación en este caso que es FADE que es Federación de Asambleas de Dios oye y los carismáticos que también tienen estas experiencias de bautismo en el Espíritu Santo ¿estarían fuera del pentecostalismo o van paralelos? no sería algo más transversal porque claro cuando hablamos de carismáticos hay quienes hablan de ellos yo no lo he querido entender como una denominación porque en todo caso sería un movimiento porque se da en muchos lugares ocurre un poco como con la iglesia reformada o las iglesias reformadas porque hay carismáticos incluso en la iglesia católica antes tú creo que citabas algo del carismatismo en la iglesia católica hay carismáticos en la iglesia bautista es como un énfasis especial cuando se habla de carismáticos que para mí es un nombre equivocado a veces los nombres son equivocados porque también lo de pentecostés se puede malentender en cuanto a lo que ocurre el día de pentecostés y lo que es el pentecostalismo y carismático es que significa tener los dones del Espíritu Santo o creer los dones para desarrollarlos yo creo que eso todas las iglesias reformadas y todas lo creemos lo que pasa es que cuando se habla de carismáticos sí se está hablando también de un énfasis quizás en hablar en lenguas también en el bautismo del Espíritu Santo como claro cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo también es algo común a todo lo evangélico pero la iglesia pentecostal y en ese sentido carismático que ya digo es un poco complicado definirlos así está marcando el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia es decir porque una cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo o una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es tener una segunda experiencia es decir que haya personas que no tengan el Espíritu Santo que sean cristianos y otros que tengan la segunda experiencia del bautismo sí una cosa es que cuando uno recibe a Cristo el Espíritu viene y otra para este grupo de personas es que hay una segunda experiencia carismática donde el Espíritu Santo se derrama y capacita con dones y hay manifestaciones sobrenaturales esa sería la para algunos será que es cuando reciben realmente el Espíritu Santo sino que algunos no lo reciben ya a veces también hay confusión en cuanto a lo que es ser lleno del Espíritu Santo y lo que es el bautismo del Espíritu Santo que es algo distinto también porque ser lleno del Espíritu Santo es algo constante que tenemos que buscar en nuestra vida que seamos controlados por el Espíritu Santo bueno eso es un tema concreto pero claro dentro del carismatismo puede haber bautistas carismáticos puede haber asamblea de hermanos carismáticos puede haber iglesias de Cristo etcétera que bueno al final al final después de ver esta amalgama de doctrinal de posiciones lo bonito es eso que la Iglesia sigue siendo una sigue teniendo el mismo Cristo el mismo Espíritu Santo el que la gobierna y que tenemos que amarnos que seamos uno como él y el Padre son uno claro y entender que todo esto surge en el avivamiento en el deseo de servir al Señor entonces bueno respetarnos complementarnos querernos y proclamar el Evangelio porque ahí donde está la vida en España también se formarán otras muchas iglesias pentecostales porque tendremos también iglesias incluso independientes que surgen y se identifican como pentecostales pero también tenemos la CIAPE que es la Federación de Iglesias Apostólicas Pentecostales y la de Iglesias Independientes que habrá que no pertenecen a ninguna denominación no, claro pero por eso y van caminando yo creo que se va formando y eso lo va guiando el Señor a su manera y tenemos que aprender tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestros errores y demás tú fíjate antes hablaba que también a mí me gusta no voy a entrar en la explicación del concepto porque hay quienes les dan un significado distinto pero yo prefiero hablar cuando hay personas que simplemente leyendo la Biblia porque a lo mejor uno se convierte en una iglesia bautista o en una Asamblea de Hermanos y sigue en la iglesia bautista Asamblea de Hermanos se ha convertido pero a lo mejor te llega una Biblia nadie te ha hablado nada tú lees la Biblia y te conviertes eso es lo que yo llamo evangelicalismo personas que surgen y nadie les ha predicado sino se han encontrado con la palabra de Dios y su vida ha sido transformada y así también se han formado otras iglesias y yo creo que vosotros tenéis una experiencia en cuanto a eso pero eso lo decía eso en nuestro caso y no sabía ni que existiera el evangelicalismo pues bueno si nuestra experiencia como tú comentabas antes ha sido bueno curiosa pero creo que hay otros movimientos otras iglesias por ahí por España que han surgido de la misma manera en los años 70 digamos un grupo de adolescentes pertenecían a una parroquia católica La Amargura y estaban muy implicados en la actividad con los jóvenes participaban en las misas misas diarias había un compromiso que era extraño para jóvenes de esa edad pero había una inquietud Dios estaba despertando en el corazón ese anhelo de buscarlo bueno pues en el caso concreto de la iglesia nuestra estos jóvenes empiezan a leer los hechos de los apóstoles y empiezan a ver toda la manifestación del Espíritu Santo que cae que dota que capacita como aparecen las lenguas como se evangeliza de una manera muy expresiva y ellos dicen oye ¿se podrá tener esa experiencia dos mil años después? así que empiezan a orar empiezan a orar señor nosotros queremos esta experiencia queremos estar más llenos de ti van a un campamento de verano católico y allí se encuentran con un muchacho que les cuenta que ha tenido esa experiencia carismática y entonces dice entonces se puede tener bueno pues ese era el contexto al final pues un día estaban en el sagrario orando el grupito como digamos estaban muy implicados con la parroquia el párroco les daba libertad para que usaran las instalaciones y ahí estaban ellos solos y orando 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 empiezan a recibir esta experiencia carismática empiezan a sentir una llenura especial un gozo tremendo y empiezan a manifestarse sobrenaturalmente algunas cosas claro ¿qué pasó? despertó en los jóvenes algo que no había y cuando llegaba la hora de la misa pues ellos empezaban a alabar en voz alta a levantar las manos con mucho énfasis a interrumpir de alguna manera con alguna palabra que el señor le mostraba que decir claro el cura estaba ya que se tiraba de los pelos y decía esto me está ahí espantando al personal y entonces al final el sacerdote dijo mira estos son caminos distintos a los nuestros os pido y os invito a que os marchéis y que viváis vuestra fe en otro lado entonces imagínate un grupo de jóvenes 17 años sin pastor sin referencia sin nada se van a un monte y por eso nos llaman la iglesia del monte porque empezamos en un monte cercano a tener esas reuniones a empezar a leer la palabra a dedicar mucho tiempo a la oración ¿qué ocurrió? que las familias de estos jóvenes empiezan a convertirse empiezan a acercarse a decir uy esto es auténtico esto es una maravilla hay una paz de Dios entonces estos jóvenes que se reunían en un monte sentados en piedras cuatro horas orando llega un momento en que dice vamos a tener que buscar un lugar más decente porque nuestros padres no pueden estar en unas piedras sentados cuatro horas que estamos hablando de que los padres tenían treinta y tantos años pero para ellos eran viejos bueno pues empiezan a hacer trabajos extras a coger cartones a venderlos y empiezan a estamos hablando de unos ciento cien ciento veinte jóvenes ¿no? el más mayor tenía diecisiete años no había ningún adulto o sea era algo eso fue en el año setenta y siete todo lo que ocurrió eso fue en el año setenta y siete y esa presencia del Señor en el Sagrario fue el catorce de septiembre por eso celebramos el catorce de septiembre de setenta y siete el cumpleaños de la iglesia entonces empezamos a reunirnos en un local y claro nosotros no éramos evangélicos o sea no podíamos describirnos dentro de nada éramos un grupo independiente que había tenido una experiencia con el Espíritu Santo muy fuerte y entonces las iglesias algunas iglesias evangélicas empezaron a interesarse por nosotros pues claro esto había sido muy notorio y estos jóvenes ciento y pico jóvenes de dónde salen y están llenos del Señor y no se reúnen con nosotros y entonces Daniel del Vecchio en aquella época pues un poco intentó unirnos a ellos pero un misionero que se llamaba Carlos Astros ya partió con el Señor sueco llegó a la ciudad escuchó de este grupo y se interesó por ello así que se fue los visitó y se quedó sorprendido de la historia que yo acabo de contar entonces dijeron bueno y qué hacemos ahora y él dijo pues tenéis que levantar pastores entre vosotros pero pastores ¿eso qué es? dice pues personas que puedan ser responsables y él sintió del Señor levantar a cuatro personas entre ellas nuestro pastor principal que es Juan Carlos Soto el pastor de la obra los oró por ellos también por al final oró por siete personas y él se marchó y eso fue como empezó todo y bueno eso supuso un montón de dificultades porque había muchos dones espirituales pero poca madurez espiritual jóvenes sin patrón sin misionero sin nadie pues claro eso ahí hubo varios líos y tal y al final perseveró y quedó la iglesia del monte que finalmente pues entramos en Ferede nos identificamos con el evangelismo porque realmente era esa experiencia de recibir al Señor y nos sentimos identificados y bueno hoy día somos ya ocho congregaciones que seguimos creciendo y ya llevamos cuarenta y cuatro años de que empezó aquello y bueno esa ha sido nuestra nuestra experiencia y y nosotros tenemos cuando escuchamos entre los hermanos hablando de Lutero hablando del protestante nosotros realmente no hemos venido de ese contexto o sea realmente no teníamos ni idea de eso veníamos de un contexto católico que evidentemente ni se menciona Lutero ni nada que tenga que ver con la reforma protestante así que todo eso ha sido un aprendizaje posterior cuando hemos entrado en contacto hemos estudiado teología hemos hecho diplomatura o licenciatura hemos recibido un poco mejor el mensaje de Lutero de las 95 tesis todo lo que supuso esa revolución hasta nuestros tiempos así que nuestro caso ha sido y seguimos independientes no pertenecemos a ninguna denominación y cuando nos preguntan ¿y vosotros qué sois? pentecostales carismáticos sinceramente no sabemos si sabéis soy la iglesia del monte amén tengo las características claro porque al final es así y es como se han ido formando las denominaciones a lo largo del tiempo con características distintas pero ya desde la reforma protestante pues algunos salieron de la iglesia católica otros salieron de las iglesias luteranas o de otras iglesias o de la iglesia anglicana que hemos dicho que ha tenido un peso significativo y es la obra del Espíritu Santo entonces por eso yo creo que es bueno poder entender no solamente las denominaciones como un grupo aparte sino como una expresión de la marcha de la obra de Dios y querernos amarnos y este es el pueblo de Dios y caminar amén 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 que bueno que bueno el Señor que al final pues mira tenemos en este caso por lo que nos toca la fraternidad de pastores de Málaga una amalgama de ideas muy grande distintos orígenes pero hay un amor una unidad un respeto un cariño ya jugamos hasta el padel juntos o sea que hemos roto todos los prejuicios y todas las barreras y es una bendición que el Espíritu Santo está orando en nosotros y yo le di gracias a Dios porque está ocurriendo en otros lugares de España donde ya esos prejuicios pasaron donde las denominaciones nos enriquecen somos una sola iglesia con un mismo Jesús un mismo Señor y un mismo Espíritu pues nada Juan Manuel y estamos muy agradecidos porque nos hayas dado esta masterclass de denominaciones cristianas que son propiciadas por los avivamientos para que no seamos prejuiciosos sino al contrario veamos que son las oportunidades que el Señor da de enriquecer a la Iglesia y de seguir creciendo un fuerte abrazo Juan Manuel nos vemos en el próximo programa un abrazo para todos y a todos nuestros oyentes espero que te haya interesado este programa sobre las denominaciones cristianas a través de los avivamientos creo que es muy interesante conocernos y enriquecernos con lo que Dios ha estado haciendo a lo largo del tiempo que nos sirva para romper perjuicios para tirar todo aquello que nos sirve y para unirnos más porque ese es el llamado de Jesús que sean uno como Él y el Padre son uno ya sabes que este programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida y recuerda nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time un breve tiempo para reflexionar un fuerte abrazo que nos sirve y nos sirve que nos sirve y nos sirve que nos sirve para respostar ¡Claro! Gracias por ver el video.